Veamos a Grefg y lo que ha dicho en su directo más reciente sobre el Steam del Rubius, porque sabemos que hace muy poco se pronunció, sin embargo esto fue en un video o en un TikTok o short de menos de un minuto, así que no pudimos escucharlo del todo bien, además estaba en un aeropuerto, pero ahora está en directo y pues nada, ha terminado más tiempo para poder reaccionar y dar su opinión a ella, recordemos que Grefg estos días ha sido blanco de burlas porque su skin no se parece nada en él, su skin que salió hace tres años y la de Rubius básicamente es idéntica a él por no decir que es tal cual, Rubius, es que no hay ningún cambio, y dice, Grefg se sincera tras ver la skin de Rubius en Fortnite, dice Grefg, es duro, siento alegría y envidia a partes iguales, envidia y rabia de decir, ¿por qué la cara de mi skin es un surullu? Cuando vi mi cara le propuse a Epic irme a Los Ángeles a que me la escanearan, fuerte eh, asunto muy fuerte eh, atentos, comenzamos. Con las dificultades que tuve, es duro chavales, o sea, es duro desde el punto de vista de decir, pero en serio, o sea, esta es la frase, ¿en serio la misma compañía ha hecho ambas skins? Eso es lo que se siente siendo Grefg ahora mismo. Al margen, yo le puse un comentario a Rubius en Instagram y creo que es la definición perfecta y es, esta es la frase chavales. La frase es, siento alegría y envidia a partes iguales, alegría tío, porque que llegue Rubius, que es una puta leyenda de la comunidad hispanohablante, y traten también a alguien de la comunidad hispanohablante, es histórico. Ni más números que tuve, segura, seguramente es por eso. Pero bueno, a ver, Grefg fue uno de los creadores más importantes de Fortnite en la comunidad hispana. De hecho, Grefg pues creció mucho a partir de eso. ¿Saben por qué, chicos? Porque tengan en cuenta también el hecho de que Rubius, por ejemplo, por más que no fue aquí el que más, o sea, no lo dedicó de igual forma Fortnite que Grefg, porque Grefg lo hizo mucho más. Pero esos torneos que hizo Rubius con 100 youtubers fue la ultra polla. Y también ha sido, ha marcado territorio en Fortnite, Rubius. No como Grefg, pero lo ha hecho y tiene más números. Y obviamente como miembro de la comunidad hispanohablante me alegro mucho. Y obviamente también envidia, bueno, envidia, rabia de decir, hostia, pero ¿por qué mi cara es un zurullo? Porque realmente tú analizas mi skin y dices, coño, la mochila está bien, el pico humando, el traje, bueno, un poco fantasioso está bien. El problema de mi skin es la puta cara. O sea, la cara. Y si algún día pudiéramos cambiar eso, es que yo estoy seguro que absolutamente ningún creador ni ninguna persona se quejaría. O sea, lo único que quiere hacer Grefg es cambiar la cara. O sea, le da completamente todo igual. Solo quiere cambiar la cara. Yo creo que podría venirle muy bien a Fortnite, ¿eh? O sea, a ver, es que Grefg tampoco es que ya, es que mueve tantos números, ¿eh? Te meten ahí, a Grefg, junto a Frank West. O alguien, yo que sé, amigo. Algo extra. Es que, ¿qué vas a hacer con Grefg? Grefg tampoco es que, ah. Sea de aquí, es que esté suprime. O sea, Grefg no. No, 10.000 viewers. La quisiera yo, pero, joder, o sea, no se compara a los de años pasados, ¿no? 10.000 tenía, creo que, a veces. Locura, ¿eh? Vamos a ver con qué termina aquí. Porque todo el mundo sabe que mi cara es una putísima polla. Debiste ir a USA, pero ¿tú te crees que yo no le propuse a Epic Games cuando vi esa cara? O sea, decir, oye, me voy a Los Ángeles y me escaneáis la cara porque a lo mejor tengo una cara de culo difícil de representar en un juego. Bueno, Grefg. Fíjate que lo hicieron con Rubius y todo normal. Dice, Grefg muy feliz por Rubius al ver que Wilson forma parte de la skin. Se me cae la baba. Es entre bonito e increíble, dice. Es precioso y me alegro mucho por Rubius, comenta Grefg. Sí, no, o sea, Wilson es importante en la historia de Rubius, aunque es un de tonto. Porque estamos hablando que es la mascota que tiene en la foto de perfil de su canal principal. O sea, Wilson está en la foto del canal principal de Rubius, amigo. El de cual la lleva teniendo toda su trayectoria. O sea, desde inicio, o bueno, desde que lo adoptó, hasta la actualidad. O sea, locura, ¿no? Locura total. Veamos qué dijo Grefg de esto. Es perfecto. Joder, de verdad. Mira, como el cubo de Kevin y que va a ir cambiando de colores y tal. Y va a tener como un montón de efectos, como podéis ver. ¿Cómo que va cambiando de colores, tío? ¿Pero es la mejor skin del juego? ¡Pregunto! ¿Es la best skin ever de todo el videojuego? ¿Esto qué cojones es? ¡Guau! Falta algo muy importante. Espérate que me cago encima. Que no podría estar en este viaje... ...según. Esto va a ser una bochila y... Se me cae la baba, chavales. Se me cae la puta baba aquí en directo. No, yo vi memes diciendo... ...hasta Wilson es más fiel al original en Fortnite... ...que Grefg en Fortnite. O sea... Wilson se parece más a Wilson... ...que Grefg de Fortnite a Grefg real. Qué... Qué barbaridad. Es que es bonito, amigo, o sea... Joder, tío. Y es un gato que... ...pues yo no puedo entender, coño. Porque son colores... ...que pues un perro será diferente. Porque los perros... ...dependen de raza, ¿no? También, ¿no? Raza... ...pero es un gato... ...que bueno, los gatos únicos que cambian son el color y ya está. Hay gatos que tienen algunos detalles... ...pero todos son casi el mismo color, ¿no? De color rubio... ...y... ...god. Bastante god. Perfecto. Esto es entre espectacular, bonito e increíble. Qué guay, tío. Qué guay, tío. Qué guay, tío. Que ponga a su compañero de mochila. Qué puta pasada, tío. Esto es increíble. Esto es precioso. Esto es precioso y... ...y me alegro mucho por Rubius, tío, que... ...que haya podido tener a Wilson y... ...esto es brutal. Esto es brutal. Podría ser que... ...que Wilson... ...lo trajo de Noruega. Podría ser. No me acuerdo muy bien... ...el lore de Wilson. Pero bueno. No sé si habrá más reacciones de TheGrefg en Twitter. He recopilado, pero creo que son las mismas. Grefg ha revelado que la imagen que Epic Games le envió para presentar su skin... ...era incluso peor... ...de lo que finalmente mostró en directo. Bueno, que no lo querían a Grefg, ¿eh? Las declaraciones de Grefg. Me quedé de piedra. La skin se parece tanto... ...que es insultante para mí... ...y al mismo tiempo realmente épico para la comunidad espanohablante. Me esperaba que Epic hubiera aprendido lo que hizo con nosotros... ...pero no me esperaba que fuera tan best. Esas son las declaraciones de Grefg. Y creo que eso es todo, chico. Sí, eso es todo. ¿Podría dejarles con este último clip? De las declaraciones de Grefg. Con eso ya vamos cerrando, ¿no? Está en París. ¿Para qué está en París, chicos? Oye, el fondo de Grefg es tan brutal. Son varios teclados a color. Guapo, ¿eh? Y entonces me grabé ese TikTok en el aeropuerto a punto de pillar el avión en el que me quedé de piedra. Me quedé de piedra porque la skin se parece tanto que es... O sea, es insultante para mí y al mismo tiempo realmente épico para la comunidad hispanohablante. O sea, lo que yo vi de la skin, chavales... O sea, yo esa reacción de quedarme así fue tan real de decir... Me esperaba algo bueno, que Epic haya aprendido de los errores y de lo que hizo con nosotros... ...pero no me esperaba que fuera tan bestia. Y yo lo único que he visto hasta el día de hoy ha sido la imagen principal de la skin. Lo que tenéis en ese TikTok. Ok, solo he visto eso, ¿no? Bueno, está ocupado, está ocupado. Normal, entiendo. Guau, amigo, pero lo que ha sido... O sea, ha sido tendencia en Twitter estos días Rubius... Y todo el mundo enloqueció completamente, ¿eh? Pero sí le creo a Grefg, no lo había visto. Le creo porque... Que tampoco todo el mundo... Todos los días está pegado al... Al ordenador o al... O al teléfono, pero... Hay que desconectar un poco. Y bueno, estas son las declaraciones de Grefg, envidia... Diría yo, sana. Envidia sana. A la skin del Rubius.